buenas amigos ante todo deciros que estoy bien que no me ha llevado el agua me estáis preguntando estoy bien no me ha llevado el agua y nada ahora se ha quitado que ya no llueve pero hace un viento muy fuerte se escuchará le he puesto aquí la ventana en plástico para que no le pegue a los pájaros poner no ponerle todavía las ventanas porque estos son dos días y vendrá calor entonces prefiero no ponerle aún las ventanas bueno qué vamos a poner mirad esa calabaza la que cogió allí si no sé si habréis visto el vídeo en la rotonda donde bajaba tanta agua y éstas pues las tengo yo que ya las tengo pues así la tendré dos meses o por ahí esto que sepáis que esto aguanta fuera del frigorífico no hace falta meterlo en el frigo aguanta meses meses está como una piedra y esto pues se lo vamos a poner así con sus pepitas se ve amarillo pero el móvil que hace hace ese efecto pero el naranja color naranja 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 es que el móvil me hace el efecto ese no sé por qué bueno pues calabaza la vamos cambiando que no sea siempre verdolaga y con cambiándole muchachos este tío vaca parece ya un pájaro adulto cantando la hostia de otra gente que disparate este también pajarico que canta muy bien ya lo conocéis abajo tengo dos hermanos que bajaron son exactamente igual que tira al palo tengo dos hermanos de exactamente igual y un amarillo que hay por ahí y el amarillo os lo voy a enseñar aquí hay más hermanos de ese amarillo que es un macho también es hermano y creo que sólo hay una hembra los demás son machos ahí hay otro macho bueno bueno esos dos son machos y el amarillo también hay solamente una hembra que es la que está ahí detrás ahí la que queda ahí esa es la hembra ese es uno de los machos la hembra está detrás ese es el otro amarillo y este es el otro macho fijaros los pájaros dan traya dan traya y el padre está por aquí para que veáis cómo es son igual y idénticos ese es el padre ese es el pío amarillo es que se va para allá para acá no puedo grabar a ver si ahora se viene aquí al palo lo puedo grabar ahí está ese es el padre no, ese no es dónde estás que no te veo ahora está aquí en este palo este es el padre es idéntico a los hijos más algunos que hay por aquí de otra hembra que le he echado también he apartado aquí alguno más pero es que ahora es muy pronto no este que este gris canta lo que yo he escuchado canta bastante bien también este pión isabella mira qué pájaro más guapo fijaros qué pájaro qué pájaro más guapo todo bueno cántaro bichillo se pió vaca también Bueno, creo que veáis una cosa Ese le falta mucho aún Bueno, mirad Me he traído una nueva mixtura De galeán Eso está aquí en el Parmar En Murcia Mirad La Premium Mixtura Sin avena Esta es Este es el saco Mirad Vamos a ver si esto se pone claro Bueno, como he hecho aquí nos puedo poner el cubo Ahí Esto Estoy esperando que se enfoque esto y esto no se enfoca Mirad, ahora se ve más clara Ahí Pues esta mixtura la voy a gastar ahora porque la que estoy gastando son mixturas Estas mixturas son sencillas De las corrientes Lo veis como llevan trocicos de esto De trocicos de panadería De bizcochos Coloreados Que eso lo he hecho pues para abaratar Digamos un poco la Que no son vitaminas ni mucho menos Para abaratar un poco la mixtura Pero la que estaba gastando antes lleva muchas navinas La navina es la pola tan negra redonda La otra que estaba gastando yo lleva muchísimas más Esta lleva mucha menos La navina es una semilla pues que es más barata Claro, ¿veis? Ahí está Es que con una mano lo que pasa es que no puedo dar a la pantalla Para que se ¿Veis? Ahora sí Lleva negrillo, lleva cañamón, lleva el piste Rábano también pone Navina, linaza también veo Que es esa marrón que parece así chafada marrón Esa es linaza Pues bueno Una mixtura dentro de las corrientes Que ya os digo que yo gastaba antes como sabéis Bueno yo he gastado de todas De esta por ejemplo la supe Que esta lleva perillas Pero resulta que los pájaros Pues como desperdician tanto Pues ahora voy a probar esta Que yo lo mismo me traigo un saco de esta Que me traigo dos de esta De la otra Que me da igual Que ya os digo que la mixtura lo que hacen ellos es tirar los dos Y esta la veo buena porque la otra lleva mucha más Navina Daros cuenta con saco Como este de venta al público Depende de cada sitio Cada sitio que lo compréis puede variar el precio No más Este está en unos 22 euros el saco de 25 kilos 22 euros Esta está Depende del sitio que la compres Pues después está desde 29 Hasta 31 por ahí Y esta yo digo 22 Pues hay una diferencia de 7 u 8 euros O más Depende Donde la compremos Y ya os digo yo Una mixtura como esta Para mí es más que suficiente He estado muchos años criando con una mixtura Como os digo Con más navina que esta Además mirad que os la voy a enseñar La TBS hay diferencia Esta es la que yo gastaba antes A ver si puedo acercarla aquí ¿Lo veis? Cuanta navina lleva Fijaros Cuanta navina lleva Mirad Como negría Y esta es la de ahora La de Galean Ahora ¿Veis? La mano derecha Yo le veo mucha más navina Mucho menos al piste Ahí se aprecia bien Vale No se si se aprecia bien con el móvil Pero lleva mucho menos navina Esta que lleva Pues llevará más al piste Pero bueno Prefiero al piste Que no al navina Negrillo también lleva más esta de Galean Vale Lleva bastante más negrillo Y cañamones también lleva más O sea que me quedo Con la de Galean Y ya sabéis que tampoco es que porque le echemos La mejor mixtura del mundo a los pájaros Ya No se Una mixtura no más de corriente Sobre todo al piste Algunos cañamones Un poco de negrillo Y poco más Y poco más Y eso sí Verduras Pues De vez en cuando Y frutas Verduras Plantas silvestres Como ya sabéis como hago yo Y los pájaros van más que sobrados No hace falta echarle ningún complejo vitamínico Porque ya lo llevan Las verduras No hace falta echarle ningún encelador No hace falta echarle Nada Una mixtura no más Es suficiente Ahora sí Gris El gris que no le falte Mirad El gris también es de Galean ¿Lo veis? A ver si es Galean Me va a tener que hacer algún regalico Por hacerle Sacarle todo esto Mirad Esto es lo que yo os digo A ver Con una mano así A ver si le toco la pantalla Ahí Y lo podemos centrar bien Ahora sí Que se vea claro Esto que lleva Pues lleva Que de pica Silice Y otras piedras Que ahora no me acuerdo Carbón activo Carbón Sal también lleva Para evitar el picaje De los pájaros Las etiquetas Que no se está por ahí Pero bueno Esto Que no falte todo el año En los pájaros Mirad que claro se ve ahora Esto que no falte todo el año En un comederico para los pájaros Todo el año Dejadlo de tontería Si escucháis por ahí Es que cuando tiene los pichones El primer día Si le da gris Se le Perdón Se le puede clavar en el buche Tontuna Tontuna Y tontuna Como tantas que dicen Así que ya sabéis Yo lo gasto todo el año 365 días No miro Si el pájaro Está a punto De salir del huevo Ni si tiene un día Ni nada Eso es Cosas que dicen Mirad para lo que Lo que gasto Los sacos Estos de la mixtura De estos de aluminio Como lleva su cierre Mirad para lo que los gasto Para guardar aquí los nidos En otro saco Tengo bebedero En otro saco Tengo comederos Etcétera Aquí Los guardo Bueno pues nada Señores Os dejo Mirad lo que tengo ahí Capazos llenos de torvas Para meterlas con agua Y elegir a pegarle un buen fregado Que ya tiene falta Y aquí pues le he puesto Comederos De tapa roja Mientras que Fregamos las Las torvas Y ahí igual Por ahí igual Esto ya los tenía Porque no tengo torvas para todo Esto también se lo he quitado Pero le he puesto aquí Unos corridos por dentro Mira que pajarraco Ese es un F Ese es un F 3 Ese es un F3 Es que tengo F3 Y tengo F4 Es que había dos hembras Y a veces me lío Una era F3 Que era la gris Y otra era F2 Que era la verde Entonces esos verdes son F3 Y habrá algunos por ahí De la gris Que son F4 No se pasa Tendrá que mirar La libreta El libro de cría Bueno pues nada Los dejo ya Bueno Pues nada Hasta el próximo video Hasta luego